Muy buenas equipo, mi nombre es Dev y el día de hoy les traigo el primer capítulo de una posible miniserie nueva en el canal y para resumirles, este video viene cargado, ya que viene con 10 tips profesionales y muy buenos que he recopilado con un jugador profesional que te voy a dejar su twitter en la descripción por si quieres ir a verlo y quieres ir a seguirlo, ya que realmente es muy bueno. Estos consejos no son básicos y te van a ayudar en muchas partidas. Si es que les gusta este video traeré próximamente la segunda parte si es que llegamos a una meta de 35 likes. Estos tips están ordenados del menor al mayor, así que quédate hasta el final que seguro que te va a encantar. Comencemos. Tip número 1, evita que te esquiven. Cuando estés usando un brawler que tenga un gran rango de disparo como Brock, Piper o dos francotiradores o cualquiera de largo alcance, te vas a encontrar con jugadores que posiblemente van a esquivar tus ataques. Tú automáticamente si ves que te siguen prediciendo mucho, solo predice su retorno del esquivo. Con esto me refiero a que a veces tirar un autopuntado sirve, ya que al regresar a su misma posición se puede comer la bala en toda la cara. Generalmente si ves que ya te esquiva dos básicos, el tercero tíralo con el autopuntado, ya que tienes muchas más posibilidades de conectar tu disparo. Tip número 2, un consejo más para Nani. Si juegas con Nani pero no sabes cuál estar pavor de usar, es muy simple. Si dominas bien su cabeza y sabes manejarla aunque cada vez vaya más rápido, usa la primera habilidad estelar para aprovechar al máximo el potencial de Nani. Pero si no te va bien la cabeza y no la dominas del todo, entonces mejor asegúrate de usar la habilidad estelar de escudo, ya que además recibirás muy poco daño si es que te atacan. Y no solo con este brawler, siempre recuerda, juega con lo que más te favorezca y no intentes arriesgar tu vida nunca en las partidas. Tip número 3, un consejo más para Shelly. Si tienes a Shelly maxeada con sus dos gadgets y no sabes cuál combinación usar, puedes usar su primera habilidad estelar de choque mate junto al segundo gadget de tiro al plato. Pues cuando le tires la ulti a un enemigo e intentes escapar, simplemente será imposible para él, ya que con la ralentización y todo tu disparo lo destrozará instantáneamente. Tip número 4, humilla al primo. Si un primo te ha cogido rango o ha sieltado hacia ti para atacarte, lo que tienes que hacer para aguantar al máximo para ganarle ese PvP es muy fácil. Simplemente gira a su alrededor, ya que el primo generalmente spamea el autopuntado. Apenas te dará dos golpes por básico y esto te dará bastante tiempo para ganarle ese PvP. Aparte también de paso dejarlo en ridículo. Tip número 5, gana tus PvP con Max. Cuando vayas con Max a un PvP de corta distancia y tengas su segunda habilidad estelar, no dudes en usar la ulti, ya que aunque parezca inútil, la velocidad en PvP es muy clave. Pero no solo eso, sino que además con Max te cargará las balas más rápido y podrás ganar esa batalla. No tengas miedo si malgastas la ulti, ya que Max carga relativamente rápido su ulti. También se puede usar para hacerle daño a la caja de atraco o en asedio. Simplemente es tirar la ulti y moverte como un loco. Con esto tendrás prácticamente balas infinitas y podrás bajar muy fácil a tus enemigos o a lo que estés disparando. Tip número 6, un consejo más para supervivencia. En un modo de juego como supervivencia, ya sea en solo o en dúo, lo más importante no es matar a todos. Lo más importante es avanzar en puestos y jugar de forma inteligente siempre. Un mini tip que te puedo dar es que cuando veas un Brawler que no puede controlar bien, intenta moverlo de su sitio. Automáticamente, él empezará a huir, ya que tú lo estarás soñando y estarás acercándote cada vez más a él. Al huir, él podrá encontrarse con otros y empezar una pelea fácilmente. Puedes aprovechar ahí para matar a uno o mucho mejor acercarte y reventar al que quede vivo. Así te llevarás cubos y dos puestos subidos casi sin esfuerzo. Tip número 7, aprovecha los bugs visuales. Hay un par de bugs visuales que pueden ayudarte en varias partidas. Por ejemplo, como el de Bea, que cuando cargas su básico fuerte y tiras su ulti, se dejará de ver su abeja parpadear. Eso hace que tu enemigo no sepa que tienes el básico fuerte cargado. Así lo agarrarás de imprevisto y lo podrás matar más fácil. Así como este con el gadget de Peeper, Shelly o Dynamite, si al activarlo está dentro de un arbusto, tomarás desapercibido al enemigo y sacarás el máximo provecho a ese gadget. Tip número 8, no te tiltees. Este es un consejo un poco más general, pero muy importante. Juega calmado siempre y nunca exaltado. Con esto me refiero a que si estás perdiendo copas y te enojas, no sigas jugando. Estar tilteado es la peor forma de jugar y a todos siempre nos ha pasado. Lo que tienes que hacer es despejarte y si no quieres dejar el celular, puedes entrar a una aplicación como Instagram o Facebook y en unos pocos minutos, alrededor de 5 o 10 minutos, puedes volver a retomar. No te enojes porque enojado todo sale peor y lo único que harás es perder y perder muchas más copas. Con este tip evitarás las molestias y encima te divertirás un poco en otra aplicación. Tip número 9, un consejo más para casa estelar. En casa estelar lo más importante es no morir, así que en este modo no te puedes permitir regalarle un águila a tu enemigo. Por esto no temas nunca en usar un gadget o una ulti para salvarte a ti o a un compañero, ya que eso podría ser la diferencia de la partida. Lo mejor es tomarlo con calma y no desesperarse o atacar como un loco. Hay que ir ganando zonas poco a poco y si vas dejando a tus enemigos con poca vida, no les quedará otra que retroceder. De igual forma, si es que te hacen daño a ti o estás en la situación de tu enemigo, retrocede aunque te ganen ese lado. Es mejor siempre asegurar tu vida para que esa partida no la puedas perder. Y por último, tip número 10, sustos que dan gustos. A veces es mejor usar una ulti para acorralar a tus rivales o si te están atacando hacerlo retroceder, ya que cuando se tiene una ulti, generalmente todos la usan al instante que la recargan, pero muchas veces es mejor solo iluminarla, dándola presionada, para que tu enemigo se asuste y automáticamente retroceda. El mejor momento para tirarla es cuando tus enemigos se pongan nerviosos. No malgaste la ulti y úsala con inteligencia ya que muchos demoran en cargar, como la de Crow o la de Tara. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya podido ayudar y te haya servido por lo menos un poco. Si quieren una segunda parte tendremos que llegar a la meta de likes y así veré que te gusta este contenido y les traeré aún mejores tips. Recuerda siempre que para esto necesitas mucha concentración, no juegues por jugar, concéntrate y revienta a todos tus rivales. Así que sin nada más que decirles, yo me despido, soy Dev, nos vemos pronto, adiós.